El brasileño Sebastião Salgado, uno de los fotógrafos más premiados y reconocidos del mundo, considera que el arte de la fotografía está en proceso de extinción. No creo que la fotografía viva más de 20 o 30 años. Vamos a pasar para otra cosa. La fotografía era una memoria, una referencia. Hoy la imagen es un lenguaje, Instagram es otra cosa. Lo que yo hago no es eso, yo hago fotografía. Así, para Salgado, la fotografía será sustituida en el futuro por la imagen, un lenguaje al que no le interesa la calidad, el arte ni la memoria. En su opinión, las fotos que todo el mundo cuelga en redes sociales como Instagram son generalmente hechas con teléfonos y aunque algunas veces aparecen fotos interesantes, para esto es necesario tener una buena cámara y no permitir que todo el proceso de captura sea realizado de forma automática. El artista de 72 años fue homenajeado como personalidad del año por la Casa Francia-Brasil de Río de Janeiro por promover la cultura brasileña en el exterior. Algo que también se reflejará en su siguiente trabajo, un proyecto del que dice es su mayor sueño, las comunidades indígenas de la Amazonía. Salgado, que inició este proyecto hace tres años y calcula que se puede demorar otros tres, afirmó que su objetivo es que las nuevas generaciones que llegarán al poder tengan otra autoestima de su propio origen y aprendan a respetar a los indios.